y qué tal amigos cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo como ya leyeron en el título hoy tenemos doble review en un mismo vídeo por un lado tenemos a jürgen dam este jugador que le sacaron su carta de camino a la gloria así es jürgen dam sacó su carta camino a la gloria si esta carta llega a sacar este pues algún if o algo así pues también se le subirá el nivel a esta carta y bueno por otro lado tenemos a un jugador que salió en el noveno aniversario de lo que viene siendo ut 18 estamos hablando de onda este jugador que juega en el pachuca que le subieron la media 84 y la verdad tiene estadísticas bastante bastante buenas así que bueno vamos a probarlos a ver qué tal nos va con estos dos cracks y bueno este va a ser nuestro primer contrincante tiene una plantilla de la premier league un poquito interesante para decir yo la verdad que tiene una delantera bastante interesante en la defensa los de siempre así que bueno vamos a enfrentarnos contra ellos a ver qué tal nos va ya iba a disparar onda y que nos machetea este rose vamos 0 por 0 pero bueno al parecer vamos a tener la oportunidad de abrir el marcador desgraciadamente yo soy malísimo para los penales chicos pensé que van a poner la repetición una gran jugada entre el pollo loco y y onda que pues lo terminaron macheteando él así que bueno vamos a ver vamos a ver él dice que lo tiramos para el otro lado pues ahí se la ponemos ahí está chicos vamos ganando 1 por 0 al minuto 21 onda se acaba de estrenar en su debut bastante bastante viene a pesar de que fue de penal pues así el rival anda de macheteo vamos a tranquilizarnos porque bueno ya está empezando por ahí un poquito a tomar el control del rival vamos a tomar calma así que bueno vamos a intentar primero quitársela porque miren nada más no se la puedo quitar está un poco está un poco difícil poderle quitar el balón no sé qué le está pasando no puede ser vacayoco 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 así que bueno vamos aquí a controlar ya vamos en el segundo tiempo chicos esperemos que que nos podamos llevar esos tres puntos y qué onda y el pollo loco pues se puedan rifar más a caber aquí viene aguilar aquí viene aguilar bastante bien aguilar con el con onda onda para para van guion y la verdad que onda juega bastante bastante bien aquí viene hernández hernández con dan 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 en el minuto 57 chicos otro penal iba entrando solito solito onda y nos machetearon es que la verdad no no sé si nos machetearon o no creo que nos se jalaron por ahí un penal y vamos a tirarle y onda se resbaló solo hasta en el fifa existe la trampa chicos pero bueno pues hay que aprovechar en una de esas y hasta la terminamos fallando ya saben la justicia divina no vamos a ver vamos a ver uno puede ser no puede ser pero bien muy bien onda con todo y que la falla pelearse balón la tiene vacayoco 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 el bómboro cayó el bómboro cayó el 2 a 1 en el minuto 59 un minuto después de que fallamos un penal acabamos de anotar el que nos pone arriba muy bien onda porque la verdad falló el penal pero fue a pelear ese balón se la pasó a elías elías a vacayoco vacayoco para el bómboro y el bómboro definió y bueno ya vamos en el 84 está casi por concluir el partido vamos a ver si podemos hacer una más aquí viene onda con los a no vamos suki vamos suki 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 para honda ya teníamos para liquidar y nuevamente nuestros jugadores están recuperando bien pero vacayoco hace de las suyas aquí viene onda onda la verdad pedazo de jugador chicos en el medio campo distribuye buenos balones igual recupera balones créanme también recupera balones y bueno ya vieron ya notó este un gol desgraciadamente también falló un penal pero todos los tiros que he hecho con él van a portería así que bueno hay que estar atentos ya vamos en el 90 con 2 aquí viene onda aquí viene onda con el matador vamos matador vamos matador bien 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 para los sano los sano para elías elías para onda y nos la sacaron fácilmente pero otra vez aquí viene vanguiani vanguiani con onda 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 ya 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 las manos del portero se terminó chicos se terminó la verdad que fue un partido bastante interesante ganamos 2 a 1 vamos a ver cómo le fue a onda fue el jugador del partido con un gol seis tiros a puerta el pollo loco pues no mucho que destacar la verdad así que bueno nos llevamos la victoria 3 a 1 la verdad nos merecíamos esa victoria y bueno pues vamos a buscar otro rival a ver qué tal nos va y bueno vamos con nuestro segundo rival pero en esta ocasión en vez del bombor vamos a meter al matador y a irvin losano de extremo izquierdo vamos a poner a el pollo loco al lado de onda para ver qué tal nos funcione igual o mejor que la de ese ratito que la alineación del partido bueno pues este es el rival que vamos a enfrentar una plantilla chetada ya saben últimamente tiene como un mes que me han tocado casi puras de estas plantillas pero bueno a la gente le gustan y hay que apoyar así que no ha pasado nada interesante la verdad hay que decirlo está trabado el partido en el medio campo onda repartiendo balones está haciendo jugadas pero nada nada interesante vamos a ver si aquí podemos entrar uy qué machetazo qué machetazo chicos pero bueno a ver vamos a ver hasta allá atrás está solito onda vamos a dejársela a ver si podemos ahí sorprender vamos onda vamos 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 ya tan rápido vamos en el 70 y aquí nos machetean al pollo loco vamos en el 72 pero ha estado muy trabado así los dos hemos cometido faltas si hemos tenido unas cuantas llegadas pero realmente nada nada interesante tiros a las manos del portero realmente así que bueno aquí viene onda onda con aguilar 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 con onda onda ay 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 no puede ser no puede ser vamos a ver aquí viene martins martins lo que no me gusta que por ejemplo yo que tengo a adam que se supone es de los jugadores más rápidos del fifa rápidamente me alcanzan y me la quita ok eso a lo mejor lo entiendo pero siento que sus jugadores aunque son rápidos o sea si tienen jugadores que tienen gran ritmo pero se los llevan como 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 flan a mis a mis laterales por así decirlo la verdad que eso me sorprende un poquito pero bueno vamos a ver si aquí podemos armar algo vamos a armar algo vamos a armar algo uy entonces por ejemplo por la banda derecha como les digo al pollo loco a este jürgen dam se la quitan fácilmente me alcanzan y con cuerpo lo botan no hay ya 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 yo aquí platicando les mi vida prácticamente y golpe convirtiéndose en héroe chicos vamos a ver aquí bat su allí bat su allí pero onda onda bien 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 no se la pudimos quitar pero por lo menos no dejamos que la pasara ay 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 no la nos están dando un baile ahorita ya casi al final del partido chicos no sé qué está pasando miren es lo que les digo cómo corre su jugador y los míos no pero si corro con el pollo loco o con chucky que tienen uno de los mejores ritmos del juego me los alcanzan fácilmente sus defensas así que cosas que realmente no entiendo a veces de fifa vamos a ver en los últimos minutos nuestro rival nos ha estado bombardeando tuvo tres tres intervenciones volpi bastante interesantes y todos los rebotes le caen y no se la puedo quitar no se la puedo quitar no sé qué está pasando pero bueno así es así es fifa 18 yo que les puedo estar diciendo ustedes han jugado día tras día este videojuego y pasan este tipo de cosas que ni siquiera mis pases y vean nada más sus de su bat su allí como corre y eso que mi aguilar tiene un ritmo bastante bueno con todo y que es un defensa central tiene un ritmo bastante bueno miren aquí lo sano y me la quitaron fácilmente bueno de valencia se entiende tiene tiene un ritmo pues bueno por así decirlo aquí va cayoco con vela vela con irvin irvin y se terminó el partido chicos se terminó el partido nos vamos 0 0 no pudieron lucir nuestro pollo loco y tampoco onda pero por ahí como pueden ver pues onda se llevó la mejor calificación del partido así que bueno en términos generales onda se la rifó chicos se la rifó un jugador bastante interesante el pollo loco pues es el mismo jugadoras nada más corre no se entra no regateando nada así que bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy ya saben pulgar arriba suscríbase al canal y nos vemos hasta la próxima